entonces por favor sentamos la cámara para que nos podamos ver gracias entonces vamos a comenzar con las funciones de Green en mecánica cuántica yo voy a hacer digamos un pequeño comentario en relación a la ecuación de Schrodinger porque todos esperamos que la función de Green de alguna forma se contextualice en la ecuación de Schrodinger el tratamiento que nosotros le vamos a dar a las funciones de Green es ligeramente diferente si o no entonces pero igual podemos conversar sobre la ecuación de Schrodinger entonces funciones de Green aplicada a la ecuación de Schrodinger menos h barra al cuadrado sobre 2m la plasiano cierto de una función de onda si de RT más el potencial V de R por la función de onda si de RT igual a IH barra derivada temporal de si de RT con respecto bueno muy bien entonces vamos a considerar el caso de estados estacionarios entonces consideramos el caso particular el caso particular de los estados estacionarios entonces entonces en el caso particular de los estados estacionarios nosotros tenemos que la función de onda como función de la posición y el tiempo no es otra cosa que una función de onda phi de R por E a la menos I sobre H barra la energía de la función de onda por el tiempo y de acá entonces nosotros vamos a obtener esta nueva ecuación de onda la ecuación de Schrodinger pero independiente del tiempo más V de R phi de R igual a la energía por phi de R y ustedes pueden reconocer fácilmente que esto es un problema de autofunciones cierto yo quisiera reescribir esta ecuación de acá y expresarla en términos de la ecuación de ejemplo listo ahora reescribimos la ecuación anterior como una ecuación de ejemplo listo muy bien entonces que tenemos por acá nosotros vamos a tener básicamente la plasiano más capa al cuadrado cierto nosotros estamos actuando sobre una función de onda si de R igual a q de R donde obviamente haga q de R hace las veces del estímulo cierto que es lo diferente de esta expresión que nosotros tenemos acá a ver entonces esta expresión digamos tiene un carácter un carácter distintivo con lo otro que nosotros hemos hecho en las últimas clases y es que aquí la excitación depende de la respuesta listo entonces eso digamos es diferente y de allí nosotros vamos a poder derivar un conjunto de vamos a poder derivar una relación autoconsistente para la respuesta del sistema físico en términos de la misma respuesta eso se llama la serie de Bohr cierto y de hecho de allí es donde fungen en primera instancia los que llamamos los diagramas de Feynman cierto entonces vamos a mirar bueno entonces en este caso nosotros hemos definido hemos definido capa al cuadrado como dos veces la masa por la energía sobre h barra al cuadrado y esto tiene unidades unidades de vector de onda al cuadrado digamos que eso es lo primero cierto lo segundo es lo siguiente hemos definido QDR esta cantidad QDR que va a fungir como una excitación la hemos definido como dos veces la masa por VDR dividido h barra al cuadrado cierto bueno muy bien por CDR perdón por CDR como ustedes pueden ver con claridad la excitación acá va a quedar en términos o el estímulo queda en términos de la respuesta como nosotros hemos discutido esto va a producir digamos una anomalía dentro de la aplicación de las funciones tienen que es muy interesante listo bueno muy bien entonces proseguimos en segundo yo voy a ingresar al compañero Diego bueno muy bien entonces acá tenemos así la función la función de Green g de r menos r prima satisface el siguiente problema el siguiente problema de valor inicial ¿cierto? cierto entonces ¿qué tenemos acá? tenemos nabla al cuadrado más capa al cuadrado actuando sobre la función de Green g de r menos r prima y esto es igual obviamente a una excitación delta 3 de r menos r prima ¿cierto? bueno muy bien ¿listo? bueno entonces de allí así así podemos obtener la respuesta del sistema físico ¿cómo? entonces tenemos phi de r igual a la integral sobre d3 r prima g de r menos r prima ¿cierto? por la excitación que sería q de r prima pero ustedes deben observar deben notar importantemente que entonces la excitación o mejor dicho la respuesta queda en términos de la excitación pero para posiciones diferentes ¿cierto? entonces la respuesta es una superposición de las respuestas en diferentes puntos geográficos donde tiene ingerencia el sistema físico ¿cierto? entonces esto es diferente a todo lo que hemos visto con anterioridad y aunque este paso es importante para nosotros poder entender el formalismo de funciones de grecia en mecánica cuántica esto particularmente no lo vamos a utilizar listo bueno muy bien entonces listo bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir de esta expresión de esta expresión de acá entonces partimos de la expresión de la expresión esto no es valor inicial esto es valor del valor de frontera ¿cierto? entonces acá partimos de la expresión de valor de frontera para la función de green entonces tenemos la plasiano más capa al cuadrado ¿cierto? entonces acá tendríamos digamos una función de g de r siendo de r mayúscula igual a r menos r prima esto lo vamos a multiplicar acá entonces ojalá el gol chicos como se hace lo que hemos venido haciendo desde ayer esto lo multiplicamos por e a la i q punto r e integramos acá con respecto a d3r ¿cierto? bueno muy bien y acá hacemos lo propio integramos entonces acá esto sería e a la i q punto r mayúscula delta 3 r mayúscula ¿cierto? d3r acá se me acabó el condenado espacio entonces bueno muy bien esto es igual a 1 ¿cierto? y a partir de acá ustedes pueden ver claramente una cosa de esa exponencial nosotros vamos a sacar como transformada de Fourier sacamos un menos q al cuadrado o sea que esto básicamente me queda acá como k al cuadrado menos q al cuadrado ¿cierto? actuando sobre g de q de q igual a 1 ¿sí o no? bueno muy bien y como procedimos ayer bueno obviamente podemos escribir la función de Green en el espacio recíproco g de q esto sería igual a 1 sobre q al cuadrado menos q al cuadrado para los que acabaron de llegar hace ratico estamos trabajando la función de Green para la ecuación de Schrodinger esto digamos que procedimentalmente esto carece de relevancia esto carece de relevancia operativa ¿sí o no? ¿a qué me refiero? no digo que esto carece de relevancia operativa las operaciones que yo estoy haciendo acá carecen de relevancia para yo hacer cálculos en relación al transporte cuántico ¿cierto? más sin embargo no carece no carece de relevancia conceptual pues conceptualmente recuerden que por favor mantengamos las cámaras encendidas para que nos podamos ver durante la clase no carece de relevancia conceptual porque lo que vamos a ver es una expansión ¿cierto? que nos va a permitir entender como una función de Green se puede calcular como una superposición de contribuciones que tengan otras funciones de Green ¿cierto? eso es muy importante en teoría cuántica de Campos de ahí entonces surge el concepto de diagrama de Feynman esto es una serie perturbativa que se conoce como la serie de Born listo entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente chicos así como hemos hecho en los últimos días bueno como hicimos ayer más específicamente determinamos determinamos la transformada inversa de Fourier inversa de Fourier ¿cierto? entonces que tenemos acá tenemos veamos tenemos que G de R entonces sería igual aquí en esto sería igual a la integral sobre D3Q ¿cierto? D E a la menos I Q.R por G de Q ¿cierto? muy bien o sea que ¿cómo me queda esto? ah bueno realmente esto sería sobre 2P al Q ¿cierto? recuerden una cosa esto yo se los he explicado muy bien en otros cursos eso de tener 2P al Q o tener 2P a la 3M es una cuestión de convención lo mismo que por ejemplo una dimensión de tener sobre 2P o raíz de 2P es una cuestión de convención en mecánica cuántica en la 1 cada vez es más incierto digamos el tema profesoral de mecánica cuántica 1 pero pues ya veremos cómo ¿es por una normalización profe? exactamente es por una normalización ¿sí o no? entonces ese raíz de 2P es una convención de forma tal que la función de onda se encuentre normalizada ¿cierto? ahora eso viene obviamente del formalismo de los Kets y los Brass si ustedes me preguntan a mí honestamente ¿cómo hacemos para derivar la transformada de Fourier por una función de onda en el espacio del momento donde la posición desde funciones de onda yo no sabría responderle ¿sí o no? jamás lo he hecho con funciones de onda ¿cierto? yo sé que con el espacio de los Kets en el espacio de los Kets y los Brazos sale muy directo es más con funciones de onda ni siquiera sabría qué significa todo ni idea que le pregunten a Jairo profe pues pues no sé vas a poner a Jairo en un aprieto ahí necesario ¿sí o no? entonces a Jairo pregúntele de cómo elevar una función de onda al cuadrado y cómo sacar una constante para que sea normalizada el origen de el origen de la transformada de Fourier no creo que mejor dicho olvídenlo trabajen con Kets y con Brazos para que sean muy felices Edgar les dice ¿cierto? entonces ¿qué vamos a hacer acá? entonces acá simplemente procedemos como lo hemos hecho como lo hicimos ayer desde diferentes perspectivas entonces utilizamos coordenadas esféricas esto sería la integral de 0 a pi del seno de teta diferencial de teta acá me queda la integral de 0 a más infinito de q al cuadrado ¿cierto? por e a la menos y q punto r ¿sí o no? y esto me va a quedar acá dividido sobre k al cuadrado menos q al cuadrado por diferencial de q ¿cierto? pero muy bien esto si hace muy esta es más sencilla y esto me presten atención a una cosa de acá no va a salir ni función de green retardada ni función de green avanzada ¿alguien tiene alguna idea por qué? ¿cómo podemos nosotros digamos apoyar eso? ¿por qué no sale en funciones de green no hay dependencia temporal? no hay dependencia temporal exactamente esperate un momentico Marcela Max está fregando a Vainilla hace rato y entonces Vainilla no me deja trabajar porque subí a la mesa para que yo la cuide entonces coja coja Max y y jalele los pelos bueno entonces bueno muy bien tranquila que no le van a hacer nada gatito bueno entonces bueno muy bien entonces ¿cómo hemos procedido nosotros en los últimos días? digamos que este yo creo que esto si lo podemos hacer porque esta Vainilla es muy sencilla es que con funciones de green retardadas y avanzadas como una dependencia temporal entonces ya la cosa cambia chicos entonces esto no es tan complicado vamos a ver entonces nosotros tenemos acá esta integral de acá ustedes pueden ver claramente que vale 2pi o sea que se cancela con 3 de acá esto es 1 sobre 2pi al cuadrado integral de 0 a más infinito sobre de Q ¿cierto? de Q al cuadrado sobre K al cuadrado menos Q al cuadrado y acá entonces me queda la integral de 0 a pi de seno de teta de teta por E a la menos IK punto R pero lo expandimos con un producto punto menos IQ magnitud de R por el poseno de teta entonces acá lo que hacemos chicos es que planteamos una sustitución decimos que U es igual a cos teta de donde diferencial de U es igual a menos seno de teta por de teta ¿cierto? entonces cuando a ver cuando teta es igual a 0 U es igual a 1 y cuando teta es igual a pi U es igual a menos 1 ¿cierto? bueno muy bien regálenme aquí un segundito yo reviso una cuestión listo ahí no te faltaría un 2 prof where en arriba cuando hace la integral del del seno de teta por de teta de 0 a pi y porque 2 donde 2 la integral del seno es menos coseno ¿no? si lo evaluamos en 0 sería 1 y en menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 no pero es que tú no estás evaluando la integral Omar estás haciendo solamente una sustitución no 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 en la acá anterior prof en la parte de arriba pues hay tres integrales ¿no? no ya hice una integral esta integral daba 2 pi y la que sigue la integral de 0 a pi seno de teta de teta ajá sí y entonces ¿dónde falta el 2? por eso esa integral de seno de teta es la que está modificando prof sí claro entonces acá acá en este término Omar queda menos diferencial de u ya ya y acá queda e a la menos i q r por u sí o sí ya ya sí profesor esto como me queda me queda 1 sobre 2 pi al cuadrado reescribió el producto punto en términos del ángulo exactamente integral de q al cuadrado diferencial de q sobre k al cuadrado menos q al cuadrado acá me queda la integral de 1 hasta menos 1 de menos el diferencial de u esto sería menos el diferencial de u por e a la menos i q r por u cierto Omar entonces cambio los signos cambio el signo invirtiendo los límites 1 sobre 2 pi al cuadrado 0 a más infinito los límites van con i q r como así porque la sustitución es u coseno no es u igual a i q r coseno no 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 así está bien que falta según usted ah no perdón perdón es que cuando integres te va a salir el 1 sobre lo que estoy diciendo si ya ah ya ya listo entonces cal cuadrado menos cual cuadrado regalo un segundo chicos que me llegó un mensaje importante no me demoro nada me demoro un minuto y 49 puntos dale profundo bueno muy bien yo creo que ahí nos vamos entendiendo ahí vamos entendiendo las integrales cierto entonces obviamente esto es un proceso mucho más expédito que el que teníamos que hacer ayer con las funciones de green retardadas y avanzadas porque eso solo la función de green retardada y avanzada será hacer todo el procedimiento variable compleja etcétera eso es casi dos clases cierto entonces digamos que complicado ahí el tema entonces acá tenemos la integral entre menos uno y uno cambiamos el signo diferencial de u por e a la i q r por u yo no sé si a esta vaina se refería a Pedro Luis entonces ¿qué tenemos? tenemos uy miércoles un segundo es esta vaina de acá cómo nos va a dar esta integral cita entonces nos da a ver esto nos da menos uno sobre i q por r por e a la menos i q r u evaluado entre menos uno y uno listo muy bien esto es igual a uno sobre dos pi al cuadrado integral de cero a más infinito q al cuadrado diferencial de q cual cuadrado menos cual cuadrado esto me queda acá como menos uno sobre i q por r y acá entonces esta vaina me va a quedar como e a la i o a la menos i q por r menos e a la i q por r cierto muy bien y acá me queda entonces déjenme yo pienso uno sobre a ver cómo sería esta vaina acá un segundo no me quedaría mejor yo creo que me quedaría mejor de esta forma a ver si yo dejo el el la exponencial negativo afuera esta vaina me quedaría esperen un segundo yo reviso un signo 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 sí bueno no sí está bien entonces acá queda como 4pi al cuadrado i por r cierto esta q se va con este cuadrado de acá y esto me queda integral de 0 a más infinito cierto y acá me va a quedar menos voy a sacar un factor común acá coloco diferencial de q cierto sobre q al cuadrado menos q al cuadrado y este menos que había acá lo intercambio con este o sea que esto me queda como e a la iqr menos e a la menos iqr listo bueno muy bien a ver entonces para cambiar este menos subo el i arriba y entonces esto me queda como i sobre 4pi al cuadrado r integral de 0 a más infinito de e a la i qr menos e a la menos iqr diferencial de q sobre q al cuadrado menos k al cuadrado listo bueno muy bien chicos alguna pregunta hasta ahí o ese procedimiento integral está bien está comprendido la pregunta el la línea hay un q al cuadrado y lo que es así me falta de q me falta de q listo bueno alguna otra pregunta en la segunda en el primer término en el que estaba fuera de la integral cual la constante que sofre la integral bueno pues ahí está la constante está ahí sobre 4 pi al cuadrado r o cual constante dices tú pedro o sea ponerle el 1 sobre 4 pi y r 4 pi cuadrado r ah ya 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 ah si pucha eso me pasa por estar pensando en el trabajo que me va a dar el presidente electo uy está bien profe está bien en la última de la verde también te falta la q profe ajá yo pensé que me iba a decir dónde me iban a poner a trabajar este man no 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 ciencia y tecnología porque todavía no es asignada del ministerio entonces le toca están buscando al al ministro de ciencia y tecnología profe hoy gana este arriba profe arriba arriba los ministerios son para para otro tipo de personas allá yo no sería capaz con una vaina de esas no fui no fui capaz con la universidad de pamplona ahora este imaginatorial toda gente tan brava no tiene que ponerse la camisa a mí me hubiera servido que me hubieran asignado el ministerio de la locha la diabetes y la bebida pero como no existe entonces paila pues se crea se crea profe se crea entonces un ministerio que contacte todos los cachetones del país con diabetes y que salgan en en twitter con una pancarta que diga por favor impuesto para la ponimalta la coca cola los chitos el bombón y los estadios que es donde más se consumía azúcar si o no entonces pero como no está ese ministerio entonces me quedé sin ministerio pero bueno para la próxima será cierto cuando sea presidente Jorge Barón televisión muy bien entonces ¿qué hacemos acá? ¿alguien tiene alguna idea innovadora para poder resolver esta integral o no? podemos pensar en lo que hicimos ayer digamos ese es un camino posible por ejemplo ¿sí o no? pero tampoco está tan claro entonces ¿qué se podría hacer? a ver algo innovador no les puedo dar décimas porque no tengo contrato como me dijo Jorge Enrique hoy le pregunté una cosa a Jorge Enrique y me dice no pregunte tanto porque usted todavía no tiene contrato entonces pero bueno ¿qué podríamos hacer ahí algo innovador sin mirar a ningún libro? ¿qué harían ustedes? profe yo ahí veo un reescribí esos Euler en términos de que no olvídese de los Euler le doy esa pista olvídese de los Euler porque no va a llegar bueno si cogemos Q cuadrado menos Q cuadrado como una U nos queda una Q por una sustitución profe mire si usted coge el término de abajo y lo pone como U arriba ¿qué le queda? le queda una Q ¿no? el de U el de U el de Q el de U le queda como un de U de Q un Q de Q muy bien y entonces ¿por qué reemplaza usted la Q en los exponenciales hagas a integral si es tan varón hermano? claro porque ahí te da una raíz ¿cierto? mejor dicho esos cuadrados como el producto de bueno si dividimos la integral pues primero la dividimos en dos y miramos a ver ya que no lo vamos a hacer por el lado de los senos esa integral queda más pesada que James Rodríguez en vacaciones ¿oyó? pero pesada no hay que hacer otra cosa pero a ver algo innovador ¿qué podemos hacer? algo que sea bien innovador hay unas fracciones parciales ¿no? no ¿cuáles fracciones parciales? innovador Juan Camilo yo sé por este innovador vamos a pensar pensemos ves que Juan Camilo Omar qué pena qué pena si a mí me preguntan no pero también naturalmente estamos esperando los físicos extranjeros los que no extranjeros no pues esa se puede separar las dos integrales y hacer el cambio de variable de cuba menos cuba sí se podría pero digamos que yo estoy pensando un camino más corto yo estoy pensando que se podría hacer con esta integral porque por ejemplo cuando nosotros vemos una integral de este tipo chicos yo les quiero explicar una cosa cuando nosotros vemos una integral de este tipo que tiene tiene un denominador factoricemos el denominador y cuando nosotros factorizamos el denominador nos va a quedar ¿qué nos queda con el denominador factorizado? nos quedan polos ¿y qué pasa cuando tenemos polos? ¿qué hacemos nosotros? lo ponemos en el plano completo exactamente Gabriela lo ponemos en el plano completo entonces ahí ya entre Gabriela y yo les dimos una pista maravillosa ¿qué se hace ahí? Profe pero la parte que yo digo no sirve es para que vaya de menos infinito hasta infinito y ahí si aplicar el teorema del residuo como como dicen ustedes dos a ver le voy a colocar le voy a colocar debo hacer el siguiente planteamiento Juan Camilo dígame este E a la I K R ¿a qué se le parece? E a la I K R menos E a la menos I K R eso parece ¿qué? ah pues eso es un seno bueno déjelo ahí seno es paro impar en Q eh seno es impar Q es paro impar Q es impar ¿cuánto da impar por impar? eh par o sea que el numerador es par sí señor ¿el denominador es par o impar? par también par sobre par da par bueno muy bien sea F de X par entonces la integral entre esa es otra forma de hacerlo esa es otra forma es la forma más fácil de hacer claro esa esa es la forma más digamos más más sencilla y más más profesional ¿no? sin tanta vuelta matemática ya después de hacer eso si uno utiliza el teorema del residuo porque ya va desde menos infinito hasta infinito chicos vean lo que me trajeron ah yo también voy a comer ya vengo un momentico estamos celebrando la reforma tributaria acá en la casa apenas apenas sale en la propaganda de la reforma tributaria por allá un diabético con gafas oscuras en silla de ruedas solamente con un dedo y con media pierna izquierda y sin la pierna derecha ahí mismo todo el mundo apoyar la reforma tributaria yo no es que uy yo no sabía que los chitos y la coca cola causaban esa vaina es que bueno ¿qué tiene usted? yo tengo chitos choclitos poni malta cola y pola es que uy no yo prefiero las piernas y los ojos ahí sí mejor dicho todo el mundo apoya la reforma tributaria ¿sí o no? entonces me parece increíble lo que escuché por ahí de un senador de centro democrático o no sé si quedó de senador o fue senador pero no sé un man por ahí vea lo que lo que escribe Pedro profe a ver no 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 nada cero gaseosas oiga veintiún días sin bebidas azucaradas ¿sí o no? veintiún días sin bebidas azucaradas y si no le pueden decir le pueden ir diciendo a Roger que les envíe una cajita de langostas para que los huela a ver cuánto azúcar tienen en el cuerpo a ver cómo están de glicemia exacto les envío el artículo para que se lo lean entonces ay dios mío bendito el azúcar si es una caja muy jodida entonces acá ¿qué dice esto chicos? integral entre menos a y a de f de x de x siempre y cuando f de x sea par es igual a dos veces la integral de cero a de f de x de x o sea que la integral de cero a de f de x de x es un medio la integral entre menos a y a de f de x de x cierto fantástico bueno muy bien dado esto digamos que esto es un teorema relativamente bien conocido pues para toda persona que haya visto cálculo integral siquiera unas cinco veces la cancela dos la repite dos y la última la pasa cierto y si el profesor era Juan Carlos y uno por lo menos la vio tres veces con Juan Carlos mejor dicho a tengas en a lamentada de madre ¿sí o no? entonces ¿cómo nos queda esta vuelta? todo esto nos va a quedar como i acá entonces nos quedaría bueno realmente nos queda como i ¿sobre quién? sobre ocho pi al cuadrado r integral entre menos infinito y más infinito de q por e a la i q r sobre q menos k por q más k por diferencial de q menos i sobre ocho pi al cuadrado r integral entre menos infinito y más infinito q por e a la menos i q r sobre q al cuadrado menos k al cuadrado por diferencial de q cierto bueno muy bien entonces ahora cuando ya nosotros adoptamos esta forma ahora sí podemos hacer integrales en el plano complejo ¿sí o no? entonces uno dice ahí es cuando uno ya descansa uno dice uy esta vaina ahora se parece una vaina que yo conozco ¿cierto? esto es una integral en el plano complejo bueno entonces escribamos esta vaina así 8 pi al cuadrado r ¿cierto? factor de la integral sobre gamma digamos que esto será por ejemplo gamma 1 de q por e a la i q r diferencial de q sobre q menos k q más k ¿sí o no? y acá entonces colocamos por ejemplo menos menos la integral sobre por ejemplo gamma 2 un contorno gamma 2 q e a la menos i q r diferencial es de q sobre q menos k por q más k ¿cierto? entonces si acá cerramos este condenado paréntesis y ahí tenemos eso bueno muy bien entonces según lo que nosotros vimos ayer como yo les había explicado este es un problema mucho más corto pero infinitamente más corto que el otro una vez ya nosotros tenemos la integral digamos configurada de forma tal que podamos aplicar los residuos ¿cierto? entonces lo que hay que hacer que yo lo voy a hacer acá abajo lo que hay que hacer es que nosotros tenemos que especificar el contorno yo voy a utilizar dos contornos por lo que voy a hacer dos gráficas acá ¿cierto? esto es la parte real de q esto es la parte imaginaria de q muy bien ¿listo? este contorno recuerden que el contorno requiere encerrar por lo menos un polo porque si no la integral da cero el teorema de Cauchy dice que la integral sobre un contorno cerrado gamma df de z de z si gamma no encierra polos df de z esta integral da cero ¿para qué esa integral diferente de cero gamma debe de encerrar por lo menos un polo df de z ¿cierto? entonces lo que nosotros vamos a hacer es que ubicamos acá los polos acá tenemos un polo esto es un polo en q2 igual a menos k y este polo de acá esto es un polo en q1 igual a k yo voy a utilizar una semicircunferencia en el semiplano complejo superior acá no hay que hacer continuación analítica no hay que hacer nada porque no estamos hablando de dependencia temporal ¿cierto? entonces acá yo por ejemplo tengo mi contorno yo lo que voy a hacer es que voy a pasar por encima de este polo este polo no lo encierro ahí es donde entra la importancia de la definición del contorno ¿no? para poder hacerla exactamente entonces este con este contorno ahora esto no es un curso de variable compleja ustedes pueden obviamente revisar en un libro yo tengo varios libros que les puedo recordar de variable compleja pero esto es un curso de variable compleja chicos entonces digamos que yo les animo ahí a que ustedes le peguen le peguen una leidita a un libro de variable compleja para saber cómo escogen los contornos digamos que eso es un arte escoger los contornos es un arte ¿cierto? entonces este lo voy a llamar el contorno gama 1 entonces gama 1 encierra ¿qué polo? encierra el polo encierra el polo q1 igual a k ¿cierto? entonces nosotros evaluamos la integral en ese polo ya vamos a ver ya vamos a aplicar el término de los residuos y acá como esa integral va de menos infinito a más infinito ustedes pueden ver con toda claridad lo siguiente que el contorno si se recorre de menos infinito a más infinito se recorre de menos infinito más infinito ¿cierto? entonces este es un contorno que produce una aplicación del teorema del residuo con signo positivo vamos a ver ahora el otro contorno ¿cierto? entonces yo voy a dibujar acá otro contorno creo que debo dejarlo como por acá para que más o menos me quepa este es el otro contorno entonces esto será la parte imaginaria de Q esto será la parte real de Q ¿cierto? y acá entonces yo tengo yo voy a tener por ejemplo acá Q2 igual a menos K y acá voy a tener Q1 igual a K entonces voy a escoger el siguiente contorno voy a escoger este contorno de acá que encierra este polo pero no a este y a este contorno le voy a llamar gamma 2 listo muy importante entonces este contorno es con signo negativo ustedes pueden verificar que no cumple con la regla de la mano derecha si yo aplico acá el teorema del residuo esto me queda como I sobre 8 pi al cuadrado R ¿cierto? I sobre 8 pi al cuadrado R ¿cierto? entonces acá me queda como 2 pi esto es 2 pi teorema del residuo entonces acá tengo ¿quién? tengo a Q por E a la I Q R dividido por Q menos K ¿cierto? dividido por Q menos K que multiplica Q más K acá multiplicado por Q menos K y esto lo evalúo en Q igual a K obviamente entonces acá se me viene a cancelar este polo con este polo bueno muy bien entonces acá abajito tenemos menos ¿cierto? y acá me queda menos 2 pi por I que multiplica a Q por E a la menos I Q por R cierto sobre Q menos K Q más K bueno coloquemos acá más bien Q más K porque el polo que encierra es Q igual a menos K y esto lo evaluamos en quién esto es en Q igual a menos K y cerramos por acá y hay que volver a cerrar acá listo entonces a ver cómo nos queda esta vaina esto me va a quedar acá K por E a la I por E a la I R entonces esto se da la I K R acá esto es negativo entonces esto queda E a la I K R menos por menos da más esto se va con un con este 8 entonces este 2 se va estos pi se van con un 2 de acá esto I por I es negativo I por I es negativo da menos o sea que esto viene a ser menos 1 sobre 4 PR cierto estos se cancelan acá yo reemplazo esto queda acá queda un 2 cierto ese 4 no pasa 8 con el 2 ese del K más K 2K no no porque usted está sumando dos cosas iguales no 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 le queda con 8 vale cuidado Omar acá le va a quedar K por E a la I KR y acá le va a quedar también le queda menos esto es un menos acá cierto le queda menos pero también abajo acá le queda un menos K menos K menos 2K cierto y esto es como si usted estuviera sumando menos un medio Omar menos un medio da menos uno si o no señor entonces en últimas esto simplemente es 1 sobre 4 pi R que multiplica a E a la I cierto K por R que es quien no es otra cosa que la magnitud del vector R esa es la función de Green muy bien así la función de Green entonces tenemos la siguiente función de Green oye Camilo está escribiendo y borrando ahí va a tocar que sancionarlo a ver yo no no el Camilo de la UTP de la de la Universidad de Pamplona muy bien así obtenemos la siguiente función de Green listo muy bien bueno entonces que tenemos por acá tenemos G de R menos R' no es otra cosa que menos uno sobre 4 pi la magnitud de R menos R' por E a la I K por la magnitud de R menos R' esta es una función de Green de un problema de scattering si o no esto es una función de Green de un problema de scattering es decir póganme toda la atención del caso si yo aplico esto a la función de onda así la función de onda queda entonces yo tengo la función de onda pi de R igual obviamente a la solución homogénea o sea cuando el potencial es cero cierto más la integral sobre D3R' G de R menos R' Q de R' es cierto muy bien listo entonces acá esto sería esto sería Fis sub Hr' entonces acá lo que yo voy a hacer es que yo reemplazo Q y yo reemplazo G entonces me queda más la integral sobre D3R' de menos E a la I K por R menos R' R' sobre 4Pi R menos R' ¿cierto? y acá que multiplica quien era Q recuerden que era dos veces la masa por el potencial acá entonces se evaluó de R' dividido H barra al cuadrado y acá por la función de onda en R' bueno muy bien listo esta función de onda de acá coloquémosle este este subíndice coloquémosle el subíndice sub 0 para que nosotros podamos notar algo que yo les voy a mostrar acá vamos a hacer una derivación bueno muy bien entonces esto es algo que digamos típicamente uno lo ve en mecánica cuántica 2 no en la 1 sino en la 2 esto es un problema de scattering pero acá lo estamos utilizando para construir una serie perturbativo sobre funciones de Green ¿cierto? lo voy a hacer primero reemplazando la función de Green después lo generalizo ya van a ver a qué me refiero entonces acá yo tendría Pi sub 0 de R ¿cierto? menos acá entonces se me va este 2 con este 4 entonces me va a quedar M sobre 2 Pi H barra al cuadrado ¿cierto? por la integral sobre D3R' DE a la I kappa R menos R' V de R' y de R' observen que la respuesta a la función de onda queda en términos de la misma función de onda pero en una posición diferente lo que yo puedo hacer es que yo puedo reemplazar este término acá lo puedo reemplazar acá listo entonces ¿cómo me va a quedar? esto me va a quedar como Pi sub 0 menos M sobre profe te faltó dividirlo entre R menos R es la magnitud ¿no? si tienes razón muy bien entonces acá me queda la integral sobre D3R' de E a la I kappa R menos R' sobre R menos R' R' por V de R' y acá entonces me queda otra vez esta baña entonces esto sería Pi sub 0 de R' menos M sobre 2Pi H barra al cuadrado integral y esta no me va a caber hagámoslo como por acá por usted estaba en acá por cambie la ecuación por multiline multiline profe no estamos en eso entonces no podría entonces menos M sobre 2Pi H barra al cuadrado integral sobre D3R' R' a la I capa R menos R' sobre bueno como acá ya había utilizado un R menos R' entonces acá tengo que utilizar esto R' se me vuelve 2' y yo estaba hablando esto en R' entonces esto sería R' menos R' dividido R' menos R' ¿cierto? por el potencial evaluado en R' por la función de onda en R' y ustedes pueden seguir sucesivamente haciendo este reemplazo ustedes se van a poder dar cuenta que esto da como algo así entonces esto da un Pi sub 0 de R' esto no depende del potencial eso significa que esto es un término de orden 0 en el potencial entonces ese es el vocabulario adecuado orden 0 en el potencial continúo me queda menos M sobre 2 Pi H barra al cuadrado integral sobre D3R' de E a la I K R menos R' esto es un propagador sobre R menos R' por V de R' R' de R' perdón FI sub 0 de R' porque este FI sub 0 de acá muy bien menos por menos da más cierto muy bien entonces que me queda me queda acá más M al cuadrado sobre 4 Pi al cuadrado H barra a la 4 integral sobre D3R' integral sobre D3R' R' ¿cierto? me queda acá esto es a ver esto me queda como E a la I K R menos R' E a la I K R' R' menos R' sobre R menos R' por R' menos R' que multiplica a V de R' por FI a ver por FI sub 0 como FI sub 0 de R' por V de R' R' por FI sub 0 de R' más términos infinitos entonces acá tenemos ya tenemos ojo pues tenemos primer orden primero orden orden 0 porque no aparece el potencial aparece el potencial una vez orden 1 aparece el potencial dos veces orden 2 etcétera etcétera esto se llama una serie de born y esto es igual a lo siguiente yo puedo escribir esto como una línea así simplemente una línea acá más voy a colocar el término de orden 1 esto sería acá una línea con una x por acá esta x representa el potencial de interacción más el término de orden 2 como hay dos potenciales de interacción colocamos 2x acá digamos que una forma más interesante de yo poder escribir esta vaina acá sería esta yo puedo decir que acá hay dos vértices es este vértice de acá este vértice de acá cierto tengo dos vértices de interacción cuando yo comienzo a añadir términos acá se comienzan a añadir bucles añadir vainas cierto los diagramas de Feynman son una representación gráfica de esta serie que nosotros tenemos en la medida que nosotros especificamos quién es el potencial estos diagramas de Feynman comienzan a tomar formas diferentes esto es más general cierto si yo por ejemplo yo podría hacer una cosa yo podría partir de este hecho entonces acá es donde ustedes van a poder ver esto con algo de claridad entonces Born Series entonces acá entonces acá a ver en esta serie de Born entonces yo tengo que la función de onda la solución a la función de onda es es Pi sub cero de R cierto más la integral sobre D3R' G de R menos R' que es mi propagador por digamos una excitación acá que depende hay unas constantes pero entonces yo podría escribir esto como M sobre 2Pi H barra perdón esto es 2M sobre H barra al cuadrado que multiplica AV de R' por Phi de R' cierto lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo pero sin reemplazar la función de Green en específico porque nosotros podemos demostrar que esta vaina de acá es digamos más genérica más genérica que simplemente yo reemplazar una función de Green particular entonces esto sería Phi sub cero de R más 2M sobre H barra al cuadrado integral sobre D3R' G de R menos R' V de R' que multiplica a Phi de R' que es ¿Quién? Phi de R' es Phi sub cero de R' cierto acá más 2M sobre H barra al cuadrado integral sobre D3R' G de R' menos R' y otra vez se me acabó el espacio acá entonces me queda por por de R' de R' ¿Cierto? por Phi de R' de R' cierra acá entonces ya acabo de tener términos de orden cero orden uno y orden dos vamos a ver esto es Phi sub cero de R más el término de orden dos lo voy a de orden uno lo voy a escribir en verde entonces esto sería 2M sobre H barra al cuadrado integral sobre D3R' G de R menos R' V de R' Phi sub cero de R' es el término de orden uno ahora el término de orden dos va en azul en azul clarito entonces acá yo multiplico este término por este término de acá y voy a tener dos funciones de Green dos potenciales y así cierto entonces acá me queda término de orden dos dos M sobre H barra al cuadrado todo al cuadrado integral sobre D3R' R' integral sobre D3R' Tengo G de R menos R' V de R' G de R' R' menos R' V de R' por Phi sub cero de R' Vamos con el término de orden tres entonces acá me queda más dos M sobre H barra al cuadrado al cubo integral sobre D3R' integral sobre D3R' integral sobre D3R' ¿Cierto? Entonces acá queda como G de R menos R' V de R' G de R' menos R2' V de R2' G de R2' menos R3' V de R3' Phi sub cero de R R3' ¿Cierto? Y así puntos suspensivos entonces tenemos acá términos hasta tercer orden en una teoría cuántica de campo especificar el orden de la expansión es muy importante y dependiendo del potencial las interacciones etcétera órdenes superiores contribuyen menos cierto digamos que cuando yo digo dime con quién andas dime con quién andas y te diré quién eres aquí entonces vamos a cambiar la frase y les voy a decir dime a qué orden estás calculando y te diré en qué estás trabajando cierto entonces a qué orden estamos trabajando no digamos cuando uno cuando uno trabaja con la interacción electrón electrón eso es un poco más crítico cierto con la interacción electrón electrón esto es un poco más crítico porque ya en la interacción electrón electrón uno puede ir truncando la serie de Born pues así como de una primera cierto con la interacción electrón es que la interacción electrón también funge si origina interacción electrón reforma tributaria entonces dile no a las bebidas azucaradas compra guayabagria piña y si no te gustan las frutas pídele arrollar una caja de langostas y comete las langostas entonces en física de la materia condensada hay una teoría de primer orden que tuvo un éxito rotundo en los 50 y todavía yo cuando estaba haciendo el doctorado yo tenía un amigo un amigo un super amigo era era el más ya era nivel nivel Sayajin pues cierto entonces era el nivel Linda Caicedo con Falcao cierto entonces combinados y el pero él trabaja con con linear response respuesta lineal eso que significa que nosotros de alguna forma nos vamos a idear una metodología para llegar a a a una expresión para la solución de un ket cierto para la solución de un ket en términos de la integral de un solo hamiltoniano ya vamos a ver qué significa aproximar a orden lineal listo esto lo que yo les voy a mostrar en este momento es mucho digamos que tanto operativamente esto operativamente chicos es muy interesante lo que acabamos de hacer cierto básicamente que lo que nosotros hicimos es que nosotros sentamos las bases el día de hoy acabamos de sentar las bases para un curso de teoría cuántica de campos independientemente del área donde la vamos a aplicar esto le va a servir a Omar con las marihuanadas que trae el profesor Edilson cierto nos sirve a nosotros en materia condensada esto es lo que lo que hicimos hoy es muy genérico vamos a mirar algo que si es digamos tiene un poco más de contexto en la materia condensada que es cubo lineal response theory listo cubo lineal response theory entonces obviamente cuando nosotros decimos lineal response theory lo que nosotros nos imaginamos es como una expansión para la función de onda en términos de funciones de green pero solamente a primer orden o sea solamente hasta acá y uno dice bueno entonces ahí ya que hacemos entonces vamos a ver que esto es un poco diferente pero esto tiene un éxito chicos pero hemos dicho impresionante en materia condensada hay un poco uno dirá venga pero será que si se pueden calcular cosas con una teoría de respuesta lineal más de lo que ustedes se imaginan obviamente nosotros el objetivo del curso que es el transporte cuántico no es ese cierto el objetivo de un curso de transporte cuántico es yo pegarle un taponazo con campos eléctricos y con gradientes de temperatura a una molécula que está en medios electrodos y la teoría de la respuesta lineal saca la mano ahí es una teoría que solamente sirve para sondear o auscultar la materia para voltajes pequeños y corrientes pequeños no más cierto ya nosotros comenzamos a meterle voltajes grandes y corrientes grandes grandes entonces ahí ya se cae la teoría nosotros tenemos que saber muy bien como físicos cuál es el límite de aplicación de el método que vamos a usar cierto entonces uno dice no yo trabajo en respuesta lineal y uno la comienza a defender así como los uribistas o como los marxistas defienden sus ideologías cierto o como los hinchas de la América cuando estaban en la B uno tiene una discusión con un hinchas de la América cuando estaba en la B uy quieto entonces más o menos como por el estilo si o no entonces que pena Gabriela Gabriela es un hinchas de la América lo siento entonces pues Juan Camilo bueno uno de los dos hinchas de la América entonces no 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 ah bueno gracias a Dios entonces pues no tiene hablado de hinchas de la América pero por si las moscas son ustedes de Cali entonces entonces hay gente que defiende la teoría de la respuesta lineal a muerte la teoría de la respuesta lineal sirve para unas cosas y para otras cosas no sirve hay que saber para qué sirve y hay que saber para qué no sirve entonces eso es muy importante bueno muy bien entonces yo les voy a mostrar una les voy a hacer una demostración que está en el libro de Fuxian Han voy a seguir ese libro en particular pero para yo poder hacer esa demostración digamos que lo primero que yo quisiera hacer es que quisiera contextualizar esto que significa muy bien que es Lineal Response Theory yo tengo un sistema cuántico acá tengo mi sistema cuántico cierto tengo mi sistema cuántico y yo estimulo mi sistema cuántico cierto lo estimulo de forma tal que el estímulo está relacionado con un operador B y ese operador B de alguna forma va a comenzar a cambiar en el tiempo y resulta que en mi sistema cuántico yo voy a medir en la medida que yo lo estimulo cuando yo estimulo una vaina yo puedo medir una respuesta cierto dejémoslo de ese tamaño yo estimulo algo y yo puedo medir una respuesta cierto entonces lo que yo voy a hacer es que voy a medir un observable del sistema físico por eso les pasé el el video de mecánica cuántica para que ustedes ya más o menos nos vayamos entendiendo a que nos estamos refiriendo acá cierto cuando yo tengo evolución temporal como ustedes ya deberon de haber visto en el video que grabamos con Pedro Luis para la evolución temporal tenemos tres imágenes tres imágenes dinámicas en ese video discutimos la imagen de Schrodinger discutimos la imagen de Heisenberg y discutimos una última y no discutimos de hecho una imagen que es la imagen de la interacción o dirá esta imagen la ve uno en mecánica cuántica 2 y algunas personas la han visto conmigo en mecánica cuántica 1 cierto bueno muy bien y bueno muy bien entonces nosotros no discutimos la imagen de la interacción en la imagen de Dirac esa vaina que es pónganme atención cuando yo tengo un sistema cuántico que está evolucionando en el tiempo bajo la acción de un estímulo externo entonces a mí me conviene trabajar en la interacción en la imagen de la interacción o de Dirac esto es teoría perturbativa dependiente del tiempo esta parte de acá listo bueno muy bien entonces estos operadores en este esquema que yo tengo acá evolucionan en el tiempo según la imagen de la interacción cierto eso es importante y la teoría de la respuesta lineal lo que me va a decir es que me va a dar una función me va a dar una función que es función valga la redundancia de la diferencia de posiciones en las que yo estoy evaluando el operador A y el operador B y la diferencia de tiempos este operador lo podría estar evaluando en un tiempo T' esa función es una función que contiene las características dinámicas de mi sistema físico independientemente de la excitación cierto y es lo que nosotros llamamos la función de Green retardada del sistema físico listo entonces lo voy a escribir en moradito para que nosotros podamos ver que esta función que yo tengo acá esta función de Green retardada de R menos R' coma T menos T' que es igual a menos I sobre H barra listo por Teta de T menos T' acá está la causalidad por el valor esperado de A en la imagen de la interacción evaluado en R coma T con B en la imagen de la interacción evaluado en R' coma T' por lo tanto esta es una función susceptibilidad entre el observable A y el B que está relacionado con el estímulo cierto esta vaina parece como un documental de Lineal Response Theory debería demandarlo a National Geographic pero bueno esperemos a ver cómo nos va con la evaluación del curso ahí nos damos cuenta entonces esta función que yo tengo acá es una función que está relacionada con el sistema cuántico independiente del estímulo simplemente me dice cuáles son las características dinámicas del sistema cuántico por ejemplo cuáles cuáles son las frecuencias dominantes del sistema cuántico cuáles son las escalas de tiempo dominantes entonces ustedes dicen pero es que esta definición aplica esta definición solamente aplica para teoría lineal entonces ahí es donde está ahí es donde está la pega pónganme atención ¿dónde está la pega? la pega está acá estos como vamos a ver son unos Kets y unos Brass que están definidos de cierta forma ¿cómo hace uno para extender esto a problemas en órdenes superiores al lineal? tiene que cambiar la definición de esos Kets y esos Brass y eso es lo que vamos a aprender a hacer una vez nosotros dominemos digamos este aspecto y estemos listos para hacer un ejemplo práctico de aplicación de esta ecuación que yo tengo acá vamos a colocar esa ecuación en práctica ¿cierto? en un sistema físico mañana ya la cosa va a cambiar sustancialmente entonces ponganme atención un momentico ya no me demoro mucho entonces vamos a definir la ecuación del estado físico del sistema nosotros no hemos hablado del estado del sistema el estado del sistema es un estado si coma t es decir es un Ket que evoluciona con el tiempo ¿cierto? entonces ecuación dinámica para el estado Ket de si coma t ¿cierto? y H barra por la derivada con respecto al tiempo del estado si evaluado en un tiempo t ¿cierto? y esto entonces ya no es solamente como vieron ustedes en el video de Pedro acá hay además del hamiltoniano ojo además del hamiltoniano del sistema que es independiente del tiempo acá tenemos una contribución perturbativa dependiente del tiempo que es la que contiene el estímulo y esto lo multiplicamos por 7 bueno muy bien entonces acá ¿qué es lo que nosotros tenemos? o más bien ¿dónde radica la potencia de este método? la potencia de este método radica que yo no le puedo dar una solución exacta a esa cosa que yo tengo ahí eso no se puede solucionar exactamente la potencia de este método radica en echar mano de un estado fiducial o un estado auxiliar para eliminar por completo la dinámica temporal relacionada con el sistema físico que acá lo llamó H sub 0 es más si ustedes quieren como para que se hagan una mejor idea colóquenlo en colores digan que esto es H sub 0 en color para que vean que está relacionado con el sistema cuántico y esta W para que vean que está relacionada con el estímulo escríbanla en verde ahí está el estímulo en verde cierto entonces ¿cuál es el truco acá? entonces el truco de salón es que yo voy a asumir la evolución temporal de mi sistema cuántico de la siguiente manera asumimos la evolución temporal del sistema cuántico de la forma entonces si de t igual a e a la menos i sobre h barra cierto por h sub 0 t que multiplica a este otro estado auxiliar fí evaluado en un tiempo t entonces ¿qué es este hamiltoniano que yo que es esa expresión que yo tengo ahí esa es una expresión que me dice que yo voy a expresar el estado del sistema cuántico en términos de otro estado que evoluciona según el hamiltoniano del sistema independientemente del estímulo ¿sí o no? ahora los que ya vieron un curso de mecánica cuántica Diego usted con quien vio mecánica cuántica con el profesor José Luis ah bueno entonces esto debe ser nuevo para usted entonces Gaby tú viste Gaby si hubiera visto esto antes o no tú la viste con Javier ¿cierto? pues yo algunos casi la vi con Javier pero lo que es dependiente del tiempo si no lo alcancé a ver porque ya Hernán lo trató de explicar pero lo trató ah bueno entonces bueno entonces casi todos estamos acá de primerizos pues ¿sí o no? pero me imagino que José Luis habló de dependencia temporal pero no de esta forma ¿cierto Diego? no pues él sí mencionó un poquito el el marco de Irak pero pero no es como más bien recién nuevo para mí bueno entonces les voy a repetir una frase que les acabo de decir el estado psicomate evoluciona según el hamiltoniano del sistema independiente del estímulo eso les puede ayudar mucho conceptualmente a entender lo que tienen que calcular por si lo quieren escribir por ahí en algún lado ¿cierto? entonces ¿qué es lo que yo necesito? yo necesito de acá necesito esta derivada entonces la derivada del estado con respecto al tiempo es la derivada de un producto y esto es menos i sobre h barra por h sub cero ¿cierto? que multiplica a e a la menos i sobre h barra por h sub cero por t por el estado fiducial más e a la menos i sobre h barra por h sub cero por t por la derivada ¿cierto? del estado fi evaluado en un tiempo t con respecto al condenado tiempo ¿cierto? si yo multiplico este chisme por ih barra o sea ih barra por la derivada del que de fi de si en un tiempo t entonces ¿cómo me queda esto? esto me queda como ih barra factor de menos i sobre h barra por h sub cero por e a la menos i sobre h barra por h sub cero por t por el que de fi coma t más e a la menos i sobre h barra por h sub cero ¿cierto? por t por ih barra por la derivada del que de fi coma t con respecto al tiempo ¿cierto? y acá esto me queda se me va esto con esto y esto simplemente me va a quedar acá de esta forma esto me queda como h sub cero por e a la menos i sobre h barra h sub cero por t que es de fi coma t más e a la menos i sobre h barra h sub cero t por h barra derivada parcial del estado fi t con respecto a t listo bueno muy bien si yo reemplazo esto en esta ecuación de estado acá también reemplazando la evolución la ecuación para la evolución del estado entonces me queda i h barra derivada del que es de fi coma t con respecto a t esto me queda como h sub cero e a la menos i sobre h barra h sub cero por t por el que es de fi coma t más e a la menos i sobre h barra h sub cero por t por i sobre h barra por la derivada parcial del que fi coma t en un tiempo t muy bien esta parte la igualamos entonces a esta de acá reemplazando obviamente la expresión para el estado si coma t cierto muy bien o sea que esto queda igual a h sub cero más w de t que es la perturbación que contiene al estímulo y cuando yo hablo de la palabra perturbación me refiero a algo muy particular si se acuerda Roger que una vez conversamos esa vaina si me parece que sí pero en este momento pues no no particularizo esa 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 vaina esa esa perturbación no pues la estoy asumiendo como algo muy general no cualquier cosa un campo magnético uno no pero que que diferencia una perturbación de cualquier cosa externa o todo lo externo es perturbación no recuerdo la verdad a ver la escala de energía debe ser de una escala pequeña comparada con la escala característica si o no debe ser pequeña entonces cuando uno habla de perturbación dice voy a hacer un tratamiento perturbativo se está refiriendo un conjunto de técnicas que la gente ya conoce y están bien establecidas cuando el estímulo es pequeño comparado con las otras escalas del problema pues a eso reúno con perturbación y esto es una perturbación en lo que a teoría se refiere cierto entonces acá esto sería reemplazo lo que vale el estado si comate vale e a la menos i sobre h barra por h sub cero t por el que es de fi coma t entonces esto como queda queda como h sub cero por e a la menos i sobre h barra por h sub cero por t por el que es de fi coma t cierto si ya ya creo creo que creo que si me acordé pero nosotros trabajamos era como un sistema de dos niveles si exactamente pero eso es independiente del tiempo digamos que el concepto de perturbación no cambia si uno está trabajando independiente del tiempo o dependiente del tiempo no cambia gaby hazme un favor puedes tomar la asistencia por favor los que están ahí prendan la cámara para que gaby tome la asistencia si ya la tomo por favor muchas gracias yo le pongo la capota como para listo ya la tomé ves que los del valle ponen igual como los del valle ponen igual los del valle que ponen igual pues de pronto eso es mucho regionalismo habría que mirar usted dice porque el peinado de gabriela y el de juan camilo parecen o que no porque los dos hicieron así ah ya ya ah no había visto yo estaba concentrado dejando de respirar para que no se me notaban los cachetes entonces no noté muy bien acá entonces ¿qué tenemos? tenemos por acá W copiemos esto en otro color coloquemos esto acá esto sería B coloquemoslo en verde porque la perturbación está en verde ¿cierto? el estímulo comemos esto W de T E a la menos I sobre H barra H sub cero T FIT si ustedes observan claramente chicos por favor observen esto un segundo este término en el lado izquierdo se va con este término en el lado derecho ¿sí o no? ¿y qué nos va a quedar? nos queda venga dejemos entrar el torito nos queda esto es mecánica cuántica muy sencilla supremamente sencilla acá no hay nada complicado por el momento pero estamos haciendo una reducción estamos pasando de una base a otra base como ya se van a dar cuenta listo entonces acá ¿qué tenemos? tenemos tenemos E a la menos I sobre H barra sub cero T por la derivada del que es de FIT en T con respecto a T y esto es igual a quién esto me queda igual a la parte perturbativa que yo tengo acá que sería W de T por E a la menos I sobre H barra H sub cero por T por el que es de FIT como T listo muy bien de acá entonces ¿qué pienso hacer yo chicos? pónganme atención lo que yo pienso hacer es que voy a multiplicar por ambos en ambos lados por E a la más I sobre H barra H sub cero por T para quitarme este de acá ¿cierto? y ¿qué me va a quedar? me va a quedar esta ecuación me queda E a la IH perdón IH barra por la derivada del que de FIT coma T con respecto al tiempo y esto es igual a E copiemos esto en otro colorcito E a la I sobre H barra H sub cero por T por W de T por E por E a la menos I sobre H barra H sub cero por T por el que es de FI coma T listo entonces acá ya voy esto que yo tengo acá es lo que se conoce como un operador escrito en la representación de la interacción ¿cierto? y de allí entonces yo obtengo una nueva ecuación de estado para mi sistema físico pero ahora para el estado que para el estado auxiliar esto queda como IH barra por la derivada del que de FIT en T con respecto a T y esto me queda como W en la imagen de la interacción por el que de FIT coma T y observen una cosa esta es la evolución en la imagen de la interacción ¿si o no? muy importantemente lo que yo les voy a mostrar a continuación chicos acá la información sobre el sistema físico ha desaparecido la información sobre el sistema físico la aporta el estado FI coma T el resto de la información sobre el sistema físico Hamilton etcétera desapareció cierto y con esa desaparición nosotros hemos simplificado el problema enormemente ahora el problema solamente depende del operador relacionado con el estímulo Pedro Luis pregunta no es que antes de que escribiera esto iba a decir que se parecía un poco a la imagen de Heisenberg se parecía un poco pero en Heisenberg el operador no depende del tiempo si esa es una pero eso puede ser independiente del tiempo y sigue siendo la interacción ¿qué diferencia la imagen de la interacción de la imagen de Heisenberg? lo que la diferencia es eso que si esto fuera la imagen de Heisenberg Pedro aquí este término de acá tendría que ser H sub cero más W en la imagen de Heisenberg las exponenciales tienen todo el Hamiltoniano en la imagen de la interacción tienen solamente el Hamiltoniano del sistema ¿sí me explico? Sí entonces esa es una distinción fundamental entre Heisenberg y entre la interacción bueno entonces ¿qué nos queda? bueno básicamente lo que nos queda por hacer es que nosotros tenemos que proponer un esquema para poder solucionar esta vaina ¿cierto? entonces nosotros debemos proponer un esquema para solucionar esto ¿cuál es la propuesta? esta ecuación que yo tengo acá esto tiene solución siempre y cuando ustedes conozcan el estado phi para tiempos anteriores a T ¿cierto? ¿qué pasa si no? ¿si o no? hay que hacer aproximaciones ¿de dónde viene el nombre lineal? lineal viene del tipo de aproximación que nosotros hacemos para solucionar esta ecuación listo entonces yo por ejemplo entonces ¿de dónde la solución a la expresión anterior viene dada por la solución a la expresión anterior viene dada por esto entonces nosotros ¿qué tenemos? tenemos que el estado en fi coma T es igual a un estado a la condición inicial el estado en un tiempo T sub 0 más 1 sobre IH barra eso viene de la ecuación diferencial por la integral por la integral entre T sub 0 y T integral sobre T tau ¿cierto? de la perturbación en el en el la representación de la interacción evaluada en tau por el que de fi coma tau ¿cierto? ¿de dónde viene acá la aproximación? entonces acá es donde nosotros digamos vamos a hacer un poco de hincapié ¿cierto? ¿de dónde viene acá la aproximación? la aproximación viene de lo siguiente a mi atención si yo reemplazo yo yo debo de definir cuál es el estado de orden cero entonces la aproximación de orden cero a este estado simplemente es ¿quién? simplemente es esta de acá esta es la aproximación más simple que yo puedo hacer aproximar el estado en su valor en T sub cero ¿cierto? esta es la aproximación más sencilla ¿cuál sería la aproximación de primer orden? entonces esta es una aproximación de orden cero la que yo tengo acá aproximación aproximación de orden cero vamos a mirar entonces la aproximación de orden uno ¿sí o no? bueno ahora ahora sí esta vaina cogió seriedad digamos que uno podría decir que comenzó el curso de transporte cuántico pero eso no es estrictamente cierto porque la parte conceptual y motivacional es muy importante pero digamos que matemáticamente comienza hoy ¿cierto? entonces o ayer si uno digamos quisiera hablar de una de una si uno quisiera hablar de una de una introducción a funciones de Green bueno muy bien entonces Roger déjame un favor vos le puedes preguntar a Maffey por el Whatsapp si tal vez ya les llegó la energía es que me quería reunir con ella y con unos pelados de Cali a ver si de pronto ya tiene energía listo listo ya les creo gracias Roger aproximación de orden uno entonces ¿qué es la aproximación de orden uno? aproximación aproximación de orden uno la aproximación de orden uno es yo coger esta ecuación que yo tengo acá esta sería la aproximación obviamente esta sería orden cero y esta de acá reemplazarla por la de orden cero esa es la aproximación de orden uno entonces la aproximación de orden uno sería el que de fi coma t ¿cierto? el que de fi coma t hacerlo igual aquí en a el que de fi coma t sub cero más uno sobre i h barra por la integral entre t sub cero y t sobre de tau de doble u sub y de tau y acá entonces quedaría como el que de fi coma tau pero de orden cero y cuando yo reemplazo por el equivalente de orden cero esto me queda que es de fi coma t sub cero más uno sobre i h barra integral entre t sub cero y t sobre de tau de doble u sub y de tau fi coma t sub cero y ustedes pueden ver una cosa pueden ver claramente que ese estado ya no depende de tau ¿cierto? como ese estado no depende de tau y este es el truco de esto entonces yo puedo escribir esto de esta forma esto me queda como uno más uno sobre i h barra integral entre t sub cero y t sobre de tau de doble u sub y de tau todo todo actuando sobre el que es de fi de t sub cero listo y yo ahora entonces recuerden chicos para los que no me conocen yo tengo OCD entonces yo termino siempre en página impar ¿si o no? entonces ya vamos a terminar esta es la página nueve por los que no los que no han visto suficiente clase conmigo para que hayan observado que yo nunca termino en una página par los números son místicos lo menos no es primo prof pues no sé si son místicos o no pero no terminan en página par entonces acá ¿cuál es la labor que hacemos nosotros cuando trabajamos una teoría cuando trabajamos una teoría eh perturbativa de primer orden para este sistema físico con el que nosotros comenzamos a considerar la teoría de la respuesta lineal pues básicamente que lo que nosotros queremos saber es cuál es el valor esperado de este observable en el tiempo cómo cambia ese valor esperado en el tiempo ¿cierto? entonces decimos ahora evaluamos el valor esperado de A ojo 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 esto es importante en la aproximación lineal en la aproximación lineal porque cuando yo evalúo el valor esperado de un operador ¿cierto? como función de la posición y del tiempo entonces yo debo de seleccionar en qué estado está el sistema cuando yo evalúo este valor esperado entonces típicamente yo digo que esto es el bracket entre si t ¿cierto? y si t de el operador ADR pero si yo lo estoy evaluando en la aproximación lineal obviamente acá esto es super 1 y acá también es super 1 ¿listo? si yo reemplazo la definición para estos estados esto me queda como el bra defiende un tiempo t super 1 por e a la i sobre h barra h sub 0 por t ¿cierto? por a dr por e a la menos i sobre h barra ¿cierto? por h sub 0 por t por el que de fi coma t super 1 y esto no es otra cosa chicos que el operador ha escrito en la representación de dirac o de la interacción listo muy bien bueno bueno muy bien entonces acá esto es a dr coma t en la imagen de la interacción por lo tanto esto como me va a quedar esto me va a quedar acá como el bracket entre fi t super 1 y fi t super 1 de a sub i de rt a eso se reduce entonces lo que yo tengo que hacer acá es simplemente reemplazar esta expresión lineal ¿cierto? entonces esto es esto es el que de orden 1 ¿cierto? entonces ¿qué me queda acá? bueno muy bien entonces acá esto me va a quedar de esta forma esto me queda como el bra entonces esto sería fi t sub 0 ¿cierto? como es un bra entonces esto queda acá como 1 menos 1 menos 1 sobre ih barra integral entre t sub 0 y t de w sub i de tau de tau ¿cierto? ese es el bra y acá entonces yo coloco a sub i de rt y acá entonces coloco el ket esto es 1 más 1 sobre ih barra integral entre t sub 0 y t de w sub i de tau ¿cierto? de tau por el ket de fi coma t sub 0 ¿cierto? muy bien nosotros de acá va a salir un término van a salir términos cuadráticos chicos pero nosotros los términos cuadráticos los vamos a ignorar si yo sigo escribiendo me paso para la página 10 y entonces ya saben cuáles son las reques sí o no muy bien ¿cierto? 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 ¿cierto?